Nos encontramos con el profe José Bernardo Sarmiento que está haciendo una propuesta fabulosa aquí en el mural, en las paredes de la Institución Educativa Departamental de Puerto de Horta pero que sea el maestro que nos explique su obra, ¿qué piensa hacer acá? Bueno, ante todo muchas gracias por la oportunidad estamos haciendo un complemento a una ruta de murales que se ha venido desarrollando en el departamento de Cundinamarca para de una u otra forma, a través de una imagen, resaltar o incentivar el turismo aquí la temática es muy hermosa, es una temática que nos compete a todos los colombianos tiene que ver con el tema de la pesca la pesca como matriz, como es fundamental de esta región entonces tenemos en primera instancia, obviamente tenemos de una manera jerárquica vamos a ser un pescador ya grande, es decir, de años que nos habla de la antigüedad, de la actividad también, de la entrega de esas arrugas, de esas pieles curtidas por la actividad se tiene en cuenta también a la mujer, obviamente que sin ella pues no seríamos entonces tiene que estar es una composición pseudo-geométrica ¿qué quiere decir de pseudo-geométrica? vamos a usar argumentos un tanto geométricos que van a unificar todo el mural para que haya un código de unidad en un mural, el mural debe ser un momento, un instante no es de tener, sin tener mil pares de ojos para que está sucediendo entonces eso nos ayuda la composición y el color vamos a manejar mucho, mucho el color azul es un color muy amable, agua tiende a retroceder y uno que otro cálido, lo que se llama una armonía pasiva bueno maestro Sarmiento pues gracias por estar aquí mostrándonos, como un buen Cundinamarqués este trabajo que ya se puede decir que es un regalo de año nuevo que hacen los de Pueblo Dorado y aquí vean, ahí está la pared ahí están las figuras, más adelante pues cuando ya se haya terminado volveremos a ver, muy amable el profe muchas gracias gracias gracias